Muy buenas tardes amigos y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien en sus países donde se encuentran y a mis amigos acá de Colombia Bueno amigos, vamos a seguir con el mocassín Esta vez vamos a hacer un mocassín de chapeta Hay mocassín calzafijo, mocassín tubulares Bueno, ya más adelante los veremos Esta vez vamos a ver el mocassín de chapeta Acá ya marqué con mi máscara las líneas Ahora vamos a hacer esto Del punto de altura a la mitad línea Listo Ahora, de este punto a este punto Línea Esta es la línea metatarsiana Listo amigos, ahora les explico Estas líneas son fundamentales ¿Por qué? Esta es la mitad Entonces, usted puede A partir de la línea metatarsiana Si quiere, tantos milímetros para adelante Tantos milímetros para atrás Pero siempre tiene Guía esta línea Ahora esta también Guía, es guía Para darle la altura Si usted lo quiere más alto Le da unos milímetros A partir de esto ¿Qué menos? Entonces acá Como ustedes bien lo quieren Bueno amigos Seguimos Ahora vamos a Hacerle un cambre Vamos a recortar y hacerle un cambre Ya está recortado ¿Ahora qué? Acá en la mitad Vamos a dejar dos milímetros Un milímetro acá De la línea para abajo Y un milímetro de acá Entonces recortamos Abrimos tres milímetros Acá Tres milímetros Ponemos una Cinta Esto se llama un cambre ¿Para qué? Para que su zapato Ajuste Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? De este punto Acá Raya Lo mismo acá De este punto A este punto El punto más sobresaliente De la horma Listo Cortamos Cortamos Ahora Esto Lo trasladamos A una Cartulina O cartón O Lo que tenga Bueno Lo rayamos Línea metatarsiana Punto de altura Hacer esta vena Es cuando Estén mascarando La horma Tiene que Dibujarle su vena Porque A veces Pasa que No la utilizamos No vamos a hacer Un zapato de chapeta Pero el día de mañana Necesitamos hacer Un zapato de chapeta Pues ahí ya la tenemos Dibujada Sacamos Ay se olvidó algo Que no se nos olvide Nada Unimos Un saludo A todos mis amigos Mis seguidores Un saludo A Yuri Al primo Que algún día Estaré por allá Y déjenme En sus comentarios Que les gusta Que Quieren Aprender Referente al calzado Y la marroquinería También Bueno Acá le vamos a dar El aumento De 15 O le pueden dar Más aumento Eso también Depende Pero Los aumentos Listo Ahora Démosle sus ajustes Acá le quitamos 3 milímetros De acá Hacia adentro Y acá En este punto Que pegue Otra vez Salimos Listo Ahora Recortamos Una cuchilla Bien afiladita Una cuchilla bien afiladita Sale Ahora De este punto Para abajo Vamos a darle Dos y medio Que ahí va a ser Nuestra Lengua Está lleno De acá De este punto Hacia acá Vamos a darle Dos Acá llega La lengua Bueno Ahí tenemos Pero se pasó Algo fundamental Para este Mocasín De chapeta Hacer nuestra Vena Entonces Que hacemos Lo ponemos Ahí Y ahora Acá Con la Rodaja Listo Quedo Marcada Ahí está Vamos a marcar La lengua Le hacemos Un ribete De dos Centímetros No De uno y medio Lo marcamos Ahí tenemos Acá le vamos a hacer Una talonera 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 Vamos a hacerlo Este con Antifaz Entonces ¿Qué hacemos? Acá Es cuadra Hoy Tomas Más Tomas Un le hacemos acá el clásico ahora es hacerle calados y sacar las piezas vamos a hacerle calados vamos a hacerle calados vamos a hacerle calados y ahí está bueno amigos en en el próximo tutorial vamos a ver cómo se saca cada pieza con sus forros vamos a hacer la camisa en papel de cemento que es como así se ve como debe de quedar porque el papel de cemento no puede ser como el cuero que usted lo jala y tiene para que siente el papel de cemento si quedó mal quedó mal bueno amigos denle un dedito arriba si les gustó y buena suerte chao 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 chao